Un día de fútbol con él en el encuentro con Neysa Flores, quien fue una de las goleadoras que hizo ganar a Racing Junior. Neysa, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a ti. Bueno, ya estamos en la etapa de semifinales, en la etapa de ida. ¿Cómo se siente? Feliz, ¿no? Por el triunfo que hemos logrado con el equipo y esperar la vuelta, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la expectativa que hay para la vuelta? Ganar, siempre ganar y llegar a la final y querer campeonar como siempre, ¿no? Bueno, Racing se está viniendo con todo. Sí, es un buen equipo, está bien conformado, hay muy buenas jugadoras, entonces tenemos todo para dar el siguiente paso más. Posiblemente, bueno, en realidad el enfrentamiento va a ser con la crema que ganó el partido. La verdad, no sé, tal vez es con crema, con la crema, no sé, pero vamos a dar lo mejor de nosotras. Muy bien, se viene el Día de las Madres, en realidad ya mañana es el Día de las Madres. ¿Qué le dice a todas las mamás bolivianas? Felicitarles en su día y ojalá que la pasen muy bien y no solo mañana, ¿no? Si no todos los días que los hijos debemos a colores de todas las Madres. Bien, Iniesta, muchas gracias. Gracias a usted.